La verdad que bueno, un viaje medio largo hasta allá, pero bueno, se disfrutó mucho. Y bueno, lo que fue el fin de semana, al final hicimos un cuarto en carrera, no era lo que fuimos a buscar, eso está clarísimo. Estuvimos muy bien todo el fin de semana, una pista nueva que no la conocía, chica, así que bueno, rápido le agarré la mano. Y bueno, en carrera la verdad que estuvo muy entretenido, estuvo lindo, hizo una buena largada, metí segundo, venía primero un chico del Chaco, la verdad que estaba andando muy bien. Y bueno, en el transcurso de la carrera fui perdiendo poquito, la verdad que muy muy poco, pero bueno, venía controlándolo. Cuando ya estaba cuarto, ya nos habíamos hecho de un ritmo los cuatro ahí adelante, esperando las últimas vueltas y bueno, viste por ahí esas suertes de carrera que uno no tiene a veces, me crucé con un rezagado y bueno, perdí bastante ahí. Así que nada, de ahí en adelante traté de marcar un ritmo, traté de rellegarles, pero bueno, era muy difícil, así que ya prácticamente las últimas cuatro o cinco vueltas me dediqué a mantener la posición nada más. Y nada, ahora preparado para la carrera que viene, prepararon un par de cositas. La moto subió un poco de temperatura en carrera, se fue muy alta, así que hay que desarmar el motor y ver bien que esté todo. Y nada, ahora el 29 de septiembre, acá en Recuarto, pensábamos que no íbamos a tener una fecha cerca, al final la tengo acá al lado, prácticamente local, así que nada, apuntando a esa hora. Bueno, pero con respecto a vos con la moto, vas mejorando, ¿no? Hay que mejorar ciertas cositas de la misma moto. Veíamos que también tus compañeros de equipo, del mismo equipo, también no logran estar bien adelante como se quiere, así que se va a seguir trabajando seguramente. Sí, sí, tal cual. A ver, la moto dimos un paso bastante importante el fin de semana, la verdad que, bueno, cada vez me voy encontrando más. Creo que es la carrera que más acorde tuve a las circunstancias, porque se trabajó bien. Dimos un buen paso el sábado. Bueno, aparte se nos complicó un poco, porque el sábado de mañana apareció lloviendo, entonces no se pudo probar muchas cosas. Tuve dos pruebas en seco, que la primera prueba de la moto estaba muy desacorda de lo que era el circuito, entonces hubo que cambiar un montón de cosas y, gracias a Dios, fueron para adelante. Para esta carrera de Recuarto, bueno, va a venir el motor revisado, en teoría. Hoy se ponía en el banco la moto y ver si realmente sufrió en la carrera, que yo creo que sí. Bueno, también se le va a cambiar la electrónica a la moto. Es un poco más complejo, pero bueno, ahí podemos regular un poco más el motor para que esté un poquito más acorde a ciertos puntos de las pistas, que por ahí no solamente con la transmisión se trabaja, sino también se trabaja un poco con la caja negra, con la inyección y un montón de cosas más. Así que, nada, problemas de chasis seguimos teniendo. Mejoramos bastante, pero bueno, yo creo que vamos por un buen camino. La Cavo es una moto difícil y, nada, le vamos agarrando un poco el hilo. De nuevo, yo el año pasado estaba con Cavo también, las circunstancias eran otras, las gomas eran otras y, bueno, el material que había era totalmente otro también. Entonces, adaptándonos un poco a lo que tenemos acá en Argentina y, nada, dando lucha. Yo creo que de acá a fin de año estamos siempre ahí adelante. Lo que pasa es que no estamos pudiendo cerrar el fin de semana por A o por B. Así que nada, estamos trabajando en eso. Me decías que habían dejado la moto por San Francisco. ¿Allí le hacen todas las pruebas o lo tienen que llevar para otro lado? ¿O es parte en un lado, parte en el otro, después se ensambla? No, el equipo ZTAP está todo, bueno, es de Pablo Zipilibán. Él tiene la base en San Francisco, donde tiene el taller, el banco de pruebas y demás. La verdad que él es un poco el alma del equipo porque es el que hace todo, ya sea suspensión, motor, inyección, realmente es el que está a cargo de todo eso. Entonces, nada, está ahí la moto. Estuvimos esperando unos materiales que venían de afuera y llegaron muy a último momento y no alcanzamos a hacer tiempo para hacer una prueba. Imagínate que fuimos el jueves antes de la carrera, estuvimos probando en Concordia, de pasada, hicimos unas 20, 30 vueltas y salimos para misiones. Entonces, vamos un poquito apretados de tiempo, con los grandes lapsos de tiempo que tuvimos entre carrera y carrera, por ahí te complica un poco que las cosas no lleguen y eso. Así que, nada, ahora vamos a tener tiempo, calculo, vamos a ver cómo está el tema del motor ahora. En teoría, la semana que viene hay una prueba en Buenos Aires, que sería la última prueba antes de la carrera, porque después del recuarto es Buenos Aires. Entonces, la idea es estar ahí presente. Y la última carrera aparentemente va a ser en San Nicolás, así que después de la carrera del recuarto habría que hacer un entrenamiento en San Nicolás urgente. Pero bueno, ahora un poquito paso a paso, vamos a ver si ya la semana que viene puedo entrenar en Buenos Aires y si probar un par de cositas más. Y nada, venir lo mejor preparado que pueda recuarto. El circuito creo que está en las mismas condiciones desde la última vez que fui a girar. Sé que están trabajando mucho la gente del autódromo. Veo las publicaciones, la verdad que hace muchísimo tiempo que no voy. Veo que hay mucha actividad en el cartódromo. Y bueno, hace poquito vi que estuvieron repintando todos los pianos y todo. Así que nada, seguramente va a ser un lindo evento. A ver si la gente de Carburando le mete mucha difusión. Y puede haber mucha gente también el fin de semana de la carrera. Y bueno, seguramente que de acá van a ser muchos. Así que nada, invitarlos a todos a que se acerquen el fin de semana. Compartir un momento. Y bueno, los chicos de la motopeña vamos a estar todos ahí organizando algo seguro. Así que nada, esperamos que sea un buen fin de semana para todo. Y lo deportivo para mí. A ver si nada, quiero estar en el podio obviamente. Y a ver si puedo estar ahí adelante.